que ve colombia en el reflejo del espejo columna de opinión de carlos dejado sin duda alguna vea venezuela ese otro la próspero país que hoy después de 25 años de chavismo y de socialismo empobrecedor ha generado un nesodos de más de 7 millones de venezolanos ese trasnochado y fracasado modelo político social y económico es el que el actual gobierno colombiano y su pacto histórico vienen pretendiendo implementar forzosamente haciendo uso de las mismas prácticas turbias y marrulleras que adoptó en su momento el chavismo como lo son a el respeto a las ramas del poder para legislar y juzgar a su conveniencia eliminando los saldos contrapesos que deben existir en una democracia b la pretensión de modificar la constitución con el palaz argumento de que es la única forma de hacer valer la voluntad del pueblo cuando en realidad lo que pretende es a través de esa reforma implementar un modelo socialista que además le permita perpetuarse en el poder tal como sucedió en venezuela si el debilitamiento y desmembramiento de las fuerzas militares que no sólo favorece a las guerrillas y a otros grupos terroristas sino que aniquila lo que en una real democracia debería operar como el último muro de contención de la misma haciendo respetar la constitución la institucionalidad y protegiendo al pueblo ahora bien para el autor que considere esta tesis como exagerada e injusta con un bien intencionado petro debería entonces preguntarse por qué la oposición ambigua contradictoria pusilánime y cómplice con el actual corrupto del dictador maduro que claramente ha pretendido robarse descaradamente las elecciones al no exigir transparencia en el resultado como lo hicieron otros países de latinoamérica y del mundo y a excederse y suscribir una proposición de novedad para llevar a cabo una veuría imparcial de las elecciones y en cambio opta por alinearse con brasil y méxico en una posición que invita a una salida negociada a la controversia pero a cuál controversia se refiere si allí no hay ninguna confusión respecto a lo ocurrido con el 83,5 por ciento de las actas de votación digitalizadas es claro que mundo gonzález más que duplican votos a nicolás maduro 67 por ciento contra el 30 por ciento ahí no cabe ninguna negociación y la única postura honorable sería exigirle al régimen venezolano que respete la voluntad de su pueblo cualquier otra posición sería cómplice de un régimen que ha empobrecido sometido torturado y hasta asesinado a su pueblo y de paso ha apoyado abiertamente a los grupos terroristas del ellen y las faro que tanto daño le han hecho a nuestra amada colombia y de paso nos dan una muestra de lo que estarían dispuestos a hacer para atornillarse en el poder en las elecciones del 2026 si es que las hay estamos advertidos y notificados por favor no olvides suscribirte a mg noticias darle like si te gustó el contenido de este vídeo y comentar apóyanos con nuestro proyecto a través de un supertags activa la campanita para recibir las últimas notificaciones muchas gracias